Y dime pa' qué, de qué sirvió trabajar y llegar a donde estoy Si tú no estás, si tú no estás, hay un frío en mi cama que ni con mil cobijas puedo calmar Si tú no estás, y dime de qué sirve tener una cubana de oro, diamantes Y mi cuello va a estar frío, sin tus besos, sin tu calor Y dime de qué sirvió tener un Rolex a mí Y yo, si mi mano va a estar fría, sin la tuya que yo quisiera tomar Y dime de qué sirvió tener casas, carros, fiestas, cosas que ya no me llenan Si tú no estás Y dime pa' qué, de qué sirvió trabajar y llegar a donde estoy Si tú no estás, si tú no estás, hay un frío en mi cama que ni con mil cobijas puedo calmar Si tú no estás, y dime de qué sirve tener una cubana de oro, diamantes Y yo, si mi cuello va a estar frío, sin tus besos, sin tu calor Y dime de qué sirvió tener un Rolex a mí Y yo, si mi mano va a estar fría, sin la tuya que yo quisiera tomar Y dime de qué sirvió tener casas, carros, fiestas, cosas que ya no me llenan Si tú no estás Y dime de qué sirvió tener casas, carros, fiestas, cosas, cosas que ya no me llenan